Música Les comento a mis amigos que hoy desperté con nostalgia Ya van cuarenta y ocho años que aventurar me marché Con una mochila vieja bien repleta de ilusiones Y sin pensarlo dos veces hacia el norte caminé Con un abrazo mis padres me dieron su bendición Es un sentimiento hermoso que llevo en mi corazón Hoy me encuentro descansando, mi trabajo terminé Fue muy larga la jornada, gracias a Dios lo doy Un saludo a mis paisanos si se encuentran retirados Con su permiso les digo Hay que vivir la semana disfrutando de la vida Como si fuera domingo Cuando visito mi tierra me lleno de inspiración La luz de las estrellas talaría nuestra canción Con esta mochila vieja que con amor yo guardé Y de ilusiones repleta a mi pueblo volveré Un saludo a mis paisanos si se encuentran retirados Con su permiso les digo Con su permiso les digo Hay que vivir la semana disfrutando de la vida Como si fuera domingo